Y es que tú eres todo y mucho más de lo que imaginaba Me enamoré de ti en ese mismo izante que mire tu cara Y es que yo quiero amanecer Ni una lágrima más volvería a derramar El resto Ya no vendrá Y su recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Hasta los campos me preguntan cuando vuelve